hola con todos cómo están espero que muy bien en esta oportunidad les quiero mostrar 5 animes que yo considero están bastante buenos y lo interesante es que no son tan extensos bueno en el caso de uno todavía no lo es así que pues que puedo decirles son bastante entretenidos y con una trama que sin duda les hará pasar un muy buen rato así que sin más que decir vamos con el vídeo y empezamos esta lista con un anime que me cogió por sorpresa ya que great pretender no me llamaba la atención en lo absoluto y bueno lo que sucede es que yo no soy muy fan de las películas estilo gran estafa o la de oceans 8 que puedes hacer una versión de la gran estafa pero con personajes femeninas y es que great pretender es bastante parecido en ese sentido la trama gira en torno a makoto un joven que cree que es el mayor estafador de japón eso sí cuando intenta estafar a alguien en la calle todo se pone de cabeza ya que este individuo resulta tener muchas más habilidades que nuestro protagonista juntos embarcan luego en una aventura en donde estafas no faltarán al igual que personajes con los que te encariñas enseguida algunos giros de trama que no te esperas y muchas historias bastante entretenidas con dos temporadas y con una trama bastante interesante se queda con este quinto puesto ahora vamos con la que posiblemente sea la serie más linda de este top y bueno es un poco difícil de explicar de qué va super cap es una serie en la que pues no sucede nada literalmente no sucede nada no hay un enemigo que derrotar ni tampoco batallas épicas escenas llenas de suspenso de ciencia ficción mucho menos va a haber sangre o no sé mucho drama suena bastante genial no pero bueno lo que le hace genial esta serie es exactamente eso de hecho y es que super cap nos cuenta la historia de una chica que por cosas de la vida logra adquirir una motoneta y nosotros los espectadores vemos como poco a poco su vida empieza a cambiar gracias a esto los paisajes hermosos la música que por cierto es clásica y hay un poquito de bethoven y otras que no sé sólo se betón y los personajes tan entrañables con los que te encariñas muy rápido hacen de esta serie un viaje bastante lindo que sin duda te la pasaron muy buen rato super cap es de alguna forma una de esas series que puedes ver para relajarte comiendo cangill mientras piensas en lo lindo de la vida posiblemente no sea para todos pero les aseguro que para los aventureros que se atrevan a dar una oportunidad mientras la vean se meterán en un viaje muy 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 relajante ahora vamos con la que es para mí una de mis favoritas de este 2021 y es que tokyo revengers lo tiene de todo a diferencia del puesto anterior aquí si hay sangres peleas y mucha acción y bueno pues muchas otras cosas que no le gustan a diosito esta serie nos cuenta la historia de un joven llamado takemichi y que un día cualquiera mientras espera un tren es empujado por alguien desconocido y llevado a una inminente muerte eso sí todo cambia cuando vemos que nuestro protagonista ha regresado 13 años al pasado y ahora se encuentra en su etapa colegial en donde las pandillas eran su día a día lo interesante viene cuando descubrimos que para salvar a alguien importante en su vida este deberá hacerse amigo de un chico en el colegio que 13 años en el futuro se convirtió en una de las personas más peligrosas de japón una historia que como punto fuerte tiene a sus personajes y es que en verdad amas a ellos de principio a fin y claro con cada capítulo que pasa te metes más en esta historia que sin duda te envuelve y hace que quieras saber cómo va a acabar tokyo revengers siguen en misión al día de publicado este vídeo sacando un capítulo semanal dependiendo de su éxito posiblemente lleguen más temporadas en un futuro en el puesto número 2 tenemos una serie que sin duda es totalmente diferente a las anteriores mencionadas y es que su estilo de animación no es como lo que estamos acostumbrados ya que goku shufudo así se llama tiene un estilo más parecido al manga la mayoría de cosas que vemos son un estilo pues de paneles en donde muchas ocasiones los personajes están estáticos a pesar de esto que si no es algo que tal vez no me gustó tanto puedo decirles que esta serie es de las más divertidas que he visto y es que goku shufudo o yakuza amo de casa es más fácil te sacará más de una risa en cada episodio y es que la historia va de un yakuza alguien bastante temible en el mundo de la mafia y su actual vida siendo amo de casa lo vemos hacer cosas del día a día de alguien que se encarga de los labores de la casa y su manera de hacer las cosas al igual que su forma de ser hacen que sin duda te diviertas con cada episodio una serie que sin duda les hará pasar un muy buen rato y ahora vamos con la que es para mí una de las series más interesantes que he visto en este año lo interesante es que no es extensa y la historia te envuelve desde muy al principio de la serie y razed nos cuenta la historia de un joven que tiene un poder único en su tipo que le permite regresar en el tiempo unos minutos antes de que algo malo le suceda es como que sintiera un déjà vu y es entonces cuando sabe que algo malo va a pasar y por lo tanto debe poner atención a su alrededor para evitarlo qué buena trama eso sí todo cambia cuando de un momento a otro se ve envuelto en un asesinato y deberá descubrir quién lo hizo mientras viaja en el tiempo ahora por alguna razón muchos años al pasado cuando de niño el mismo asesino lo acechaba una historia con muchos misterios y una trama bastante atrapante que hará que estés al filo del asiento intentando descubrir quién es este asesino un protagonista que sin duda la definición de héroe y una trama que te hará querer ver la serie en una sola tarde le recomiendo muchísimo y bueno sin más que decir espero que les haya gustado el vídeo como saben es mi opinión y yo sé que hay muchas otras series que no he mencionado esta sólo es una primera parte de muchas otras que pueden venir dependiendo de si es que les gusta o no el vídeo si es que ustedes tienen otras opciones que recomiendan por favor mención en las en la sección de los comentarios si es que les ha gustado el vídeo por favor denle like eso siempre se agradece y si les gustan los tops y reviews de series y películas interesantes y nuevas les recomiendo suscribirse a este canal así me ayudan muchísimo espero que tengan un muy buen día tarde y noche ya hablamos y